¡Escuché eso! ¡Anda, dilo en mi cara! ¿O será que el cobarde llorón tiene miedo de despeinar su cabello tan lindo? Al menos sí tenemos cabello. Y todos nuestros dientes. Estuviera cerca tronco lanzar podría, pensé. Y ninguno aquí es hecha puentes, ¿eh? ¿Duende gruñón? ¿Quieren reírse, verdad? ¡Pequeño Dingwall! ¡Suéltame! ¡Dale, dale! ¡Esta sí es una gran! ¡A tu ganas! ¡Silencio! ¡Oigan! ¡Esto se acabó! ¿Ya pelearon entre ustedes? ¡Muestren algo de decoro! ¡Y no más peleas!